¡Suscríbete al canal! 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 Mira, en el lado. Oye, Laura. Ahí viene el poder y viene detrás. Este es el barco. Y en estos barcos, no todas las en Cities con las que hemos tenido suerte, y no todas tienen barco. Pero las que tienen barco, si entras por aquí, aparte de que tienes pociones aquí de poción de curación instantánea y tal y cual, que el Virgo del Star, yo me lo digo. Si bajas por aquí, están las litras en este barco, ¿lo ves? Esas son las litras. Y luego a de loot. Uh, diamante. Vamos a recogerlo todo. Para guardarlo. En mi Ender Chess. Voy a sacar Ender Chess y vamos a ponerle a irrompibilidad a esto. Ida por la cabeza. ¿Cómo están las litras? Están enteras. Perfecto. Toma, recogerlas todas para que os de lo grito. Toma, Héctor. Era pasándolas. Muy bien. Gracias, Laura. ¿Por qué no has escogido? No, porque me las tiras ahí, si no te mueves. Me ha craseado el juego. ¿Te ha craseado? Sí. Bueno, pues ahora tengo unas litras. ¿Cogerás tú, Dani, también? No, no hace falta. Si es luego, no lo voy a conseguir luego. Ya. Cojo la varita esta de iluminación que hay aquí dentro. Sí, ve cogiendo todas. Sí. Esto queda para lijarlo. Mira, Laura, estas varitas son las que hay que coger. Mira, te las voy a poner ahí. Me encanta el fondo rojo de Moyan que me ilumina ahí con la luz ultrapotente. Esto... Esto está yendo un poco mal. Es cosa tuya, ma. Nooo. Me he quitado, ¿sabes? Ángel, guardo las litras en el cofre. Vale. No, no, no. Esas las tenemos que encantar ahora. Espérate. ¿Tengo un yunque o tienes uno en el inventario? Tengo uno en el enderche. Espérame evitarlo, ¿sabes? Porque se me ve súper mal. Dicen que el directo está yendo un poco mal. Que es cosa suya. Dice Max, pero yo creo que es Max, eh. Que es cosa suya. Yo lo estoy viendo perfectamente. Yo lo estoy viendo a la vez que vosotros, gente. Por doble, además. Vale, esto por aquí... ¿Lo habéis puesto las esas? Vale. Aquí abajo. Quítate las litras. Yo, toma. Toma, 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 toma. A ver, me saco el libro de Rumpiríaz y esto. ¿Veis? Las clases de Bola Laura en el overworld, eh. Sí, sí, hombre, hombre. Aquí no, aquí no. Aquí no. Eh... Y ahora venirse fuera del barco que quiero enseñar una cosa. ¿Por qué me he subido ahí arriba? Nadie lo sabe. No lo sé, Héctor. ¿Por qué? Uh... Mmm... Héctor, te la he hecho contra tus miedos. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Porque quiero enseñaros una cosa que hay aquí en la... Sí, la cabeza del dragón, sí, yo lo sé. Pero si ya sale Laura, ¿no? A ver, ¿dónde estáis? A ver, ¿dónde estáis? Fuera, arriba, en la... en... en la cubierta. Claro, ¿quién quiere... quién quiere estrenarlas? Ahora, ahora, ahora... no, no, no. Ahora con una selitra o Dani o yo. Que son los que sabemos ahora. Ahora con la selitra es muy fácil encontrar... Encontrar más. Pues sí, en bode, sí. Podríamos. ¿El qué? Rompela. A ver. Ay, la rompo. Eh, pero... vale. Vale, 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 vale. Vamos a hacernos un shulker para guardar mierda. ¡Laura! 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 ¡Laura que me tiras! ¡Laura que me tiras! ¡La cabeza! Uh, perdón. La cabeza, Laura. ¡La cabeza! Es que me estás rompiendo el suelo. Tienes que romper la cabeza. ¡Ah, no! ¡Laura! ¡Me tiras! ¡Dale la cabeza! ¡Dale la cabeza! ¡Le estaba dando! ¡Tenemos asesina ya! ¡Vale, Laura, donde estoy yo! ¡Bájate aquí! ¡Tenemos asesina ya en la serie! ¡Rompe la cabeza! ¡La dais! ¡Muy bien! Preguntan por el chat, Laura, que si has aceptado un soborno de Max para matar a Dani. No puedo confirmar ni desmentir nada. Y ahora, con un cofre y dos Zuckerboxes, ¡tenemos las Zucker! ¡Yuhuu! ¡Ay, Dios! Bueno, y me quedo la cabeza, entonces. ¡Ponte nada! ¡Sí! ¡A ver! ¡Ah! ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Miradme pantalla! ¡Va abriendo la boquita! ¡F5! ¡Dale a la F5! ¡F5! ¡F5! ¡Dale otra vez! ¡F5! 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 Y aunque me hubiese tirado, yo creo que hubiese reaccionado a tiempo y no me hubiese muerto. Hombre, si te has dado cuenta 3.000 años antes de que te estaba tirando. Es de verdad que estaba picando la cabeza, o sea, no sé. ¿Quieres los shulkers para hacerte el ese? Eh, claro, haceros uno. O sea, si podéis, con un cofre y dos shulkers. Yo estoy guardando las cosas que hemos ido encontrando aquí, ¿sabes? Y además, como tenéis los cofre ahí... Luego se puede tintar, ¿no? Sí, cada uno se puede tintar, sí. O sea, no pasa nada. Voy a dejar el shulker aquí. No lo voy a liar. Bueno, ¿qué hacemos? Dani, ¿quieres irte a buscar elitras? Y yo me quedo picando con estos. Lo que tú veas. ¿Qué necesitas picar? ¿Esto rosa? Vas a picar todo. Este no, porque está muy peligroso, pero... A ver, lo entretenido para la gente yo creo que sería que... Ya, ya. O sea, pues sí, deberíamos de buscar más. Sí, sí. Sí, podemos... Podemos... Bueno, yo me ofrezco a picar aquí. Yo también me ofrezco a picar. Vale, os podéis quedar picando que no te entusiren y yo vamos si querría por dentro. No pasa nada. Sí, sí. Mejor, lo veo mejor. A ver, el barco, con cuidado, lo podéis picar. Pero esto... Ah, el barco entero. El barco entero, sí, sí, sí. Pero con mucho cuidado. Los cerrillos rosas. Pero yo os recomiendo que el barco no lo piquéis. Pero... Porque está sobre el vacío. Todo lo que esté sobre el vacío yo recomiendo no picarlo. Es innecesario. Ten cuidado, Laura, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy bajando. Venidse conmigo, venidse conmigo. Ve a hacer lo que tenéis que picar. Venidse conmigo. Páselo mejor. ¿Dónde estás? Arriba, Laura. Sube a la cubierta. Aquí, venidse por aquí. La primera vez que uso una cerrita siempre me da miedo. No sé si os pasará el resto. Pero a mí me pasa mucho. Sí, vale. Venidse para acá. Toda la estructura de aquí, toda esta zona de arriba, la podéis picar. Tranquilamente. Hay muchos bloques abajo. Vais bajando poco a poco. Y cuando vayáis llegando al final, en plan, cuando veáis que hay vacío, con cuidado. Vete a justo sobre el vacío. Parar. Parar, y os bajáis las escaleras y seguís por abajo. Vale. Vale. Más o menos me había entendido. Sí. O si os da mucho miedo picar eso, picar el de aquí abajo. El de abajo. Uy, hola. Yo creo que este. Hola, Dani. Me las he puesto. Tengo miedo. A ver, por aquí. Me cago en el bloque. Yo bajando con Waterloo, por si acaso. Me he caído al abismo. Tener cuidado porque va. Es buenísimo. Tener cuidado porque yo voy a estar cargando mundo, así que. Por eso, con cuidado. Yo voy a explorar por aquí. A ver, Dani, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde hemos venido? No me acuerdo. Por donde hemos venido? Hemos venido por el suroeste, más o menos. Estamos yendo en dirección suroeste. Ah, vale. Ahí he visto. Voy y sigo yendo al sur a veces encuentro alguna. Segundo. Vale. Yo me voy para oeste. Voy bien. A ver. Tener el vuelo de litras. Sí, sí. Salta. Salta para arriba. Ahí, ya estás. Te dejas que estás pelando. Voy a... Las uso ya porque yo supongo que serán más divertidos para el streaming. Sí, sí. Es más entretenido, la verdad. Ahí. Ahora sueltas. Ya estás. Ya está. ¿Qué botón le he tocado? Que me ha saltado. Tener cuidado que voy a estar... Estoy recarregando, Shunge. Y ya sabéis cómo va esto. Windows R. Eh... Verata por ciento. Screen show. Yo... Esto de las alturas... No es lo mío. Pongo que vacía unos cuantos versos para lo que quieras. En cuanto te acostumes o soleditras... Te va a dar igual las alturas. Sí, eso va a hacer. Porque cuando te estampes... Cuando te estampes y te caigas... Te caigas 300 veces en Minecraft... Ya te da igual tú. O sea... A ver... Aquí siempre da un poco de miedo, ¿sabes? Vamos a ver... Pero si... Ya sabes que yo me he caído 8000 millones. Mira, he encontrado otra. Pero... Pero no tiene. O sí. Sí, sí tiene. Sí tiene. Sí tiene, sí tiene. Es el puto bloque ese de miedo. Ya está quitado. Tiene, tiene, tiene. Ah, sí tiene, pero... Vale. Toma, te he puesto otro para que puedas saldar tranquilamente. Las pillo y te vuelvo. Y vuelvo por ti. O sea, no te voy a hacer el chat si quieres. No. Lo tengo muy enano por el directo. Ah, las pillas las elitras. Ah, vale. Sí, claro. Pillo las elitras y te las llevo. Claro, perfecto. Mira, güey, esmeraldas y todo. Madre de amor. Son cuantas cosas. Y a ver. Voy a sacar la shulker de caca. Aquí hay que venir a matar shulkers. Entonces yo voy a... Hacemos captura de todas, ¿sabes? O sea, se respaunean. Y vaciar en titis. O sea, que cada vez que queramos shulkers de estos hay que buscar una nueva. Sí, efectivamente. Hasta la nueva versión, efectivamente, tenemos que hacer eso. Las nuevas versiones se van a poder generar shulkers. Se van a poder generar las. Van a ser complicadas seguramente, pero se pueden hacer. Ah, y por fin tenemos las barritas de iluminación. Yo creo que es lo que más ilusión me hacía. ¿No te acordabas? No. Pero me encanta ese bloque de iluminación. Yujuuu, gente, va. En cuanto encontramos... O sea, que la piedra rosa esta solo aparece aquí. Sí. Sí. Puta mierda. Los ladrillos no son tan importantes porque podemos pillar en. Sí. A ver, ya que estoy bien, te atormento a este. Héctor, estoy justo debajo de ti, así que no voy a picar nada. Vale, gracias. ¿Te van a seguir transpuestas? Sí. Eso mira fácil, eso se ve la armadura. Vale, ¿hacia dónde tengo que ir? Dime coordenadas. Menos 2144, 2329. A ver, Laura, baja un poquito, por favor. Menos 2.000. La otra. Ya está, voy picando los muros estos. 2.000. Una negativa y la otra la positiva. ¿2.000 cuánto? El cristal, rompelo, ¿eh? 2.000. Vale. Sí, más o menos. Estoy yendo. Y las barritas blancas, cógelas también. No, se ha caído la... No pasa nada. Si se cae uno, no pasa nada. Estoy el antiguancito. Buaya, ¿qué más? Estoy picando por aquí abajo. Esta barrita no la has cogido. No. Y has quitado el bloque de debajo. Tome, señor. Ya se la quería coger y se fue la puja. Dale, cojo que yo. Yo estoy yendo para el otro lado para cogerte y tú yendo por el otro lado. A ver, ten cuidado con los laterales. Ahora va, vamos uno a uno, ¿vale? Los bloques. Grache. Grache, Mela. Bien. No, vale. Creo que tienes que usarlo. Ahora vamos a buscar a los otros dos señores. Litros... No, lo tengo que llamar... ¿Cómo era? Hermes, ¿no? ¿Los estandartes los queréis? El mensajero de los dioses era Hermes, ¿verdad? Eh, sí. Alas de... Las mías se llaman Alas de Happy. Jaja. Alas de Hermes. De Happy y de Thad. Se me va toda la mierda. Se me cae todo. Ya, es que... Es complicado, pero... Puedes quitarlo, no te preocupes. Yo tengo dos. Porque he pillado uno de los estos del suelo. Ah, vale. Pues yo sigo para la dirección esa. Tú si quieres, beba otra y le traemos a esta gente. Yo no he explorado el resto de... De la... De la Shook. La he dejado para explorar, ¿sabes? Ya tenemos las coordenadas. Yo voy en busca de otras dos litras para esto. ¿Has caído? Ah, menos mal. Bueno. En busca de... Oye, si de todas las barras esas se me cae. No, que seguro que las estás cogiendo. ¿Qué te parece que se te cae? No, no tengo ni una. A ver si quieres tú hacia el norte, ¿ves de ahí? Por ejemplo. Y yo voy hacia... No, hacia el norte no. Hacia el oeste. Yo estoy en vez del sur. A mí lo que me ha miedo es la generación del mundo. Sí, yo voy poquito a poco. No voy... No le meto mucha caña, ¿sabes? Esta es la que he encontrado. Poquito a poco le voy generando. Me voy haciendo circulitos, ¿sabes? Sí, ya me voy a cañar. Aquí el problema es que somos todos ahora cargando el mundo. Ya. Vale, podríamos ir juntos entonces. Que a lo mejor nos va mejor. No, no, va igual. Vale. Puramente. No tardaremos mucho. Vale. No, eh. ¿Voy para el sur, no? Sí. Ahí no estoy difícil. Vamos a ver. Bueno, espero no comerme la de boca. Uf, no me funcionan los cohetes esto. Claro, es que ahí no podemos ir, no podemos explorarlos, a ver. Sí, sí, sí. Voy a aprovechar y mirar a ver si hay algo de luz por aquí. A ver qué botones. Bueno, y así hablando un poco de todo. ¿Qué civilización construyeron estas ciudades? Contándose. No lo sé. Yo supongo que serán aldeanos en plan tipo de la luna. Que son los surques. Supongo que son los que construyen las civilizaciones. O sonar los guardianes. Entonces, podríamos estar hablando... Podríamos estar hablando de que estas ciudades las construyeron los... N-N-Nanunnakis. O los enemanas, o los enemanas. Terrible. Terrible. Joremos. Está justo al sur desde la... Desde... 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 No, está así, lo que flipas. Es que, para empezar, estás en 3000 y la... Y una de las coordenadas es 2000. O sea, que te ha sido mal. Vale. A ver, Héctor, es que me da miedo. Está esto en 2200. Menos 2200, 2800. Y te voy a bajar de volumen porque a mí no sé qué te pasa, pero tienes el volumen de micro altísimo. Me estás dejando sordo. Ah, pues lo bajo. Bueno, ya te voy a bajar, yo tengo que... Es que estoy pasando muy mal, ¿eh? Joder, tío, de verdad. Agudir, salir, salir, salir. Y hoy se estudiarán los libros de historia de Fairy Club. ¿Por qué? Porque hemos encontrado... Porque... La verdad es que sí. La verdad es que sí. Toda la zona no le falta. ¿Qué les gusta volver... Mover bloques? Vale. Te estoy esperando. ¿Dónde andas? Vale, vale, vale. Voy. No, para el otro lado. Jele, polla. Vale, finalmente paga. A ver, tendríamos que quitar todo esto. Bienvenido, Oixa. O, perdón, Oinak. Pues 3M, dice. Pues tira, es que sí. Le debes 3M, ¿eh? Que flipas. Sí. Ahí está. Claro, te estoy matando a Zuckers de aquí. Bueno, se me dejan. Hay que tener cuidado, ¿eh? Mira, más. ¡No, escalera! ¿Y se? Está abajo. Está abajo, está abajo. Está abajo, está abajo. Está abajo, está abajo. Está abajo, está abajo. Cuidado, está abajo. Dejad eso, vamos a seguir. ¿Y el otro? Que se me ha de pegar el otro. Me cago en su ida. Vale, da igual. Está ahí. Repasadlo. A mí, a nadie. A nadie, ¿eh? Al sur, para acá. ¿Puedes ir quitando dos lados y otros dos lados? Vale, ¿qué dos lados te copes? Este y ese en el que estás. Vale. ¡No! Ve con el shift siempre, con el shift siempre. No hay que no hay nada ahí. Y yo te voy a irme, ¿eh? Vamos a irme. Ahora con el shift, siempre. Mira, está ahí la de aquí de la derecha. No hay nada. Ahí la de la del frente. Ahí estamos. ¿De verdad era necesario quitar toda esta estructura de los... de los nanyanakis? A ver, es para tener los bloques, para los tres. O sea... Ya, ya, pero... A ver. ¿NinCity? ¿Qué es lo más que la izquierda tiene? Pienso que estamos haciendo... ¡Ah, qué mierda, InCity! ¡Pues la mierda, InCity! Creo que la de InCity más curiosa que he visto en mi vida. A ver, bueno, apuntamos. Lo aloteamos. Vamos a seguir buscando. O sea, estamos destruyendo patrimonio artístico de... Sí, hay... Esa es la infinita, aceptos. Spoileres. Minecraft es infinito. Yo estoy mirando la isla que estaba aquí al este. Ahora, 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 fío para allá. Sí, si hay una isla, la miro, ¿sabes? A ver si hay algo o nada. En la InCity, Fallo. Y Fallo pone que es un insulto. Fallo. Fallo es un insulto, ¿no? Claro, Fallo. Bueno, a ver. Es un Fallo. Vamos a ver. Ya. Escucha, tú conoces una canción que se llama Tiene nombres mil. Joder, reto. ¿En serio no? No, no, no. Hostia, hostia, que viejos somos... ¿Pero permite mi nombre a la canción? Tiene nombres mil. Mil. Tiene nombres mil. El miembro viril. Lo siento que no. Con eso te vas a culturizar sobre todos los sinónimos que hay para decir pene. Sí. Tiene nombres mil. Vale, es que hay un este para salir. Sí, estoy ahí también, creo. Vale, me guardo la jornada con un acatado. Vale. Por si acaso... Yo hay que volver a para esta gente. Ya, pero creo que se está más cerca que la otra. Vale. ¿Dónde? ¡Ay! Me ha dado la... Me voy a poner más choncos, ¿verdad? 24. Joder. Es que hay límite, hay límite en el mundo. Ya, ya. Seguramente no tengas límite. Sí, sí. Vamos a mirar la isla esta de la derecha. A ver si encontramos otra InCity con barco. Otras dos, necesitamos. Ay, no, no, no. No, por favor, cárgate. Está valentísimo. El F tiene nombres mil. Sí, sí, sí. Tiene nombres mil. Bien, bien, pero viril. Porque aquí no hay sitio. No lo voy a cantar, no lo voy a cantar. Sigue. ¿De verdad te has dejado ahí un bloque arriba? Dejadlo. No pasa nada por un bloque. Pues exacto, no voy a volver a subirlo. O sea, que es para tener bloques. O sea, son infinitos. Porque te ha costado bajar. Pero creo que no se pueden conseguir, ¿no? Los rosas, ¿no? No se pueden conseguir tampoco con las semillas. Que me estrello con las semillas. No, no se puede. Vale, vale. Pero no me acuerdo si se podría. No se podría. Bueno, y ahora que... No sé por dónde estás. Te he perdido. Y no me carga la mundo ese que estás atando por culo. Estamos atando por culo. Yo estoy en menos dos mil doscientos y cinco mil cuatrocientos. ¿Menos dos mil doscientos? ¿Y por qué? He entendido esto. Paquis le está diciendo a Luisette, pequeña. No sé quién es. Que vaya a pegar a su hermano. Indominus. Ah, vale, vale, vale. Ahora, ya te vi. Y cuando le des la colleja, le dices. Estoy contigo ya. Esto es de parte de Paquis. Claro, como se supone que si vamos para el sur solo se aumenta una coordenada. Sí, sí. La grande va de cinco mil. La fecha. A ver, Laura. Te explico lo que vamos a hacer ahora. Sí, pero yo como exploro todas las islas, la isla, para ver que está todo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer más o menos es ir quitando pisos. Otra puerta. Otra puerta. Porque estamos encima del vacío. Uy, ahí hay un bloque que se ha caído. Tienes cuidado con el vacío, eh. No morirse. Sí, sí. Yo el vacío lo prefiero lleno. Entonces, ven aquí abajo. Ven aquí. A este piso intermedio. Y creo que vamos a ir quitando desde este piso. Cuando tengamos este piso, que ya no haya nada, bajamos al de abajo y dejamos solo el piso. Tío, es que te haga fatal. No pasa nada mientras no le mires. Ya, pero es que casi lo miro. Bueno, chica, pues no sé a esta no escena. Que se lo mira. Nadie me llama la suerte. Oye. Cada vez todo más claro, eh. ¿Me he puesto yo solo a buscar? A ver, me voy a llamar allá porque estoy yendo demasiado hacia allí y no. Yo creo que este tipo de piedra es muy bonita para hacer un baño de chicas. ¿Un baño de chicas? El típico baño del colegio, ¿no? ¿What? ¿Por qué? Lo que me he recordado. De pequeña ahí, el baño de rosita ahí, de chicas siempre era. Moradito también. Con los cuadrados, esos. Esos son muy típicos. No me peguen fuerte, que está en la de esto. Ya también te digo, eh. Indominus. ¿Qué tal? Ahí voy un poco para la izquierda. Mira, que hay una, que hay isla. No me estrellé yo. Es que ya no estoy cogiendo más bloques. Voy a tirar esto. Los estandartes habéis dicho que se dais pollas, ¿no? Porque tengo cinco. Sí, tengo pollas. Pero tenéis shulker, ¿no? Llenad eso pa' ule. No, se lo lleva Ángel. Lo que no tienen es el ender chest. Exacto. Y con lo que también os han hecho uno. A mí no. No hay puta más. Por decir, no. Ya no salíamos uno, no hay prisa. No, no, no. Si yo le decía para que cojan más bloques, no por otra cosa. Ya, ya, ya. Lo sé, lo he entendido. Pero que... Que es la más perfecta redonda, ¿no? Sí, sí, la he visto yo también. Estamos más o menos en la misma. Sí, estoy encima de ella. Vale, sí, 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 sí. Acábate, pues ya, pues ya, pues ya, pues ya. ¿Eh? ¿Enciti? No. Como te va a encargar. Ya. La puta me va. No, 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 no. Joder, que no pidimos encontrar una y que tanto... Bueno, yo... Otra puerta. Otra puerta, tío. Me cago en su puta vida. ¿Otra puerta? Venga, dos al lado. Venga, que está. Yo os voy a decir una cosa, ¿vale? Creo que Len no está hecho para mí. No. ¿Y me parece tan fuera, bro? Bueno, a mí me da un poco igual. Pero no me gusta demasiado. A mí me gusta igual. Oye, sola no me pasaría el dragón. No, si no me gusta, Laura. No, 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 o sea, no querría hacerlo. Ah, vale. Y a ver, me voy con mis batas y mis bolfretas. Pero si me ha dicho que el dragón tampoco es mucho, ¿eh? No, no, no. Si no es por el dragón es porque ayuda... Claro, o sea, el dragón... Me da más miedo cuando hagamos el Wither que el dragón. Y tanto. Hay otro boss, sí. Hay otro boss. Mucho más fuerte el dragón. Y mucho más peligroso. Lo que pasa es que se le puede bobear. Ah, bueno, sí se le puede bobear. Pero vamos, no va como... Tampoco es más fuerte que el dragón, es diferente. No, no, es mucho más mortal que el dragón. Muchísimo más mortal. No, es más mortal, sí. No, la adversidad no hace mucho que dejo de funcionar. Vaya. ¿Ves? Así de virtual. Yo el otro día me tildé, teniendo que no encontraba ninguna. Porque tampoco ahora. Soy un negado. Es un negado para que buscara, sí, ¿eh? Bueno, menos mal que encuentro la primera. Eso sí, si la encuentro, va como para ti. No, 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 no. He decidido ir a hacer eso seguro, ¿eh? Te dejo de nuevo. Estaba pensando que después de las Sulkers y el Lutras, todo iba a ser vacas y ovejas. Sí, la verdad es que sí. Yo ya gasto de uno. Tiene espíritu de granjera. Joder, te aporta, tío. Pues ese juego le está de igual. A ver, vamos. A ver, tú quedalo del medio. Por favor, cargad el mundo, cargad el mundo. Es que no cargamos la puta mierda, macho. No, gracias, porque el tren va, ¿no? Yo me paro. Él va, él continúa y se le carga lo que a mí me tiene que cargar. Voy yo y se le carga ahora, al revés. Estamos todo el rato. Vale. Está, se ha cargado medio el mundo. ¿Y ahora qué? Menos mal que hay que ir por ahí. Vale, que hace lo mismo por aquí. Pero ahí estoy sentando por culo. Bueno, pues no lo mires. Aunque el lag no ayuda. Pero es que ir para el otro lado. Estamos viendo mucha del sur, ¿eh? Vamos a avanzar, también es lo que hay. Vamos a avanzar, también es lo que hay. No, tampoco me avanzamos. Sí, sí. No, no, digo que nos hemos cuidado. Nos hemos girado hacia una coordenada, hacia la otra coordenada, mil locas, ¿eh? No, pero sí, bueno. Vale, pero tenemos que ir también, te dejamos. No, no es una de ti. Es una flor de mierda. Es una flor de mierda, sí, sí. Las flores no se parecen demasiado sentido. Ya. Cuando están muy, muy, muy de lejos, ¿no? Que me pone muy nervioso esto. Esto que está pasando, fíjate, mirad, el viejo de ver. Se te veía de mirar, ¿eh? Se rió. Después me miró con cada asesino y luego preguntó que qué nivel era mi lichu. Dile que da igual el nivel que tenga mi lichu, el ya es nivel cero. La verdad que hemos resaltado el XP. Hemos cambiado el XP para todos los que estaban dentro del server. Si no estaba, pues el XP. Yo lo siento, ahí me jodía, me dolió mucho que se pillara después de... 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 Y no solo eso, que se despidiera en vez de pidiendo disculpas, fardando de lo que había conseguido. Que eso ya es el slavos. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Eso es un bloque amarillo, ¿no? ¿Es un bloque amarillo? Tío, eso no parece que no encontramos nada. Mi suerte es como uno con los sorros. ¡Telety! ¡Uh! ¿Tiene el barco? Eso puede ser bueno, obviamente. No parece tener el barco. Me cago en Dios. Es gigante, eso sí. F2. Es como la primera. ¿2.400 bloques? ¿Estás, tres? ¿O eso? 2.400, sí. Estoy justo encima tú ya. Hopi, no hay lichas. Hay que echar mis... Yo ya llevo las alichitas por la mitad. No, no, no estás cogiendo mucho. Que yo también. Si pulsas el slavos, te lo llevas aquí. Uy. Te lo llevas. Que he pulsado la W3, casi me mato. Mira, ves. Lo bueno es que no se rompen, tren. ¡Barco! ¡Eh, barco! ¿Elitras, barco, elitras? Pero el slavos puedes como medio volar, mira. ¡Ahí barco, ahí barco, ahí barco! ¡Ahí barco, ahí barco, ahí barco! ¡Hostia, esta sí que es gigante! Esta es la que hay que preservar. Intacta. ¿Para qué? No sé, porque es preciosamente grande. Es que no se haces una idea de lo grande que es. Ah, qué bien, es grande. Vale, diamante, oro... Mira en el directo, es impresionante. Esto es impresionante. No, yo ya no tengo mucho espacio, la verdad, para coger más cosas. Mira que hemos quitado toda la torre y esta chunda, ¿eh? Pero nos falta encontrar otras. ¿Las guardas? He quedado un poquito de espacio, pero... Y cabía en el... A mí ya no me queda fácil. Hierro, oro y las cosas que habéis ahí. A ver. Ah, poca mierda. Bueno, falta encontrar una, nos queda media duración de litras. Eso es lo bueno, que las de Laura y las de Tolonia hay nuevecitas. Nosotras las tendremos que reparar. Bueno, quita lo que quieras. Podemos usar estas. Mmm, de emergencia para volver. Claro. Como, amor. Bueno, para el de emergencia, las podemos usar. ¿Qué vas a quitar? Es que sin encantamiento se rompen muy rápido. Vamos a buscar las últimas, así tenemos suerte. La pregunta del karma de hoy es, la primera vez que fuisteis a LN, ¿cuánto tiempo tarda estáis en encontrarnos el litras para vosotros? Como no es que no se rompen, entren en plan... Ya, ya, nada, nada. Le dan a uno. Sí, sí. Bueno, seguimos F3. Voy, 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 voy. Sí. Pero ya no tenemos que dar tonta vuelta volando. Ven aquí, ponte aquí. Es hacia allí. Ya, me he caído. Tienes las coordenadas tú, ¿no, Tren? Ponte encima los bloques de piedra. Lo estoy oyendo, ¿eh? Ahí viene. Dale. Otro en City. ¡Otro en City! ¡Uh, uh, uh! Ya está, volvemos. Venimos con regalos de reyes. A ver. ¿Me guardo las coordenadas? Sí. Ya venían los reyes magos, ya venían los reyes magos, jabito de Belén. Ole, ole, ole. A ver. Sí. Vale, ya volvemos con vuestras cosas. ¿La que flotó tú, Tren? Sí. Voy a sacar a abrir mis bloques. Víctor está deseando volver al gremio. A un City sin vacío. No, maldición de ligamento, no. Además, luego se pueden desencantar las petas de diamante. Sí. Vale, volvemos. Hay que avanzar 8000 bloques para la dirección... Sí. Para el sur. O sea, para el norte. No hemos cogido las cabezas. Somos gilipollas. Da igual. Sí, hay que lutearlas enteras. No hemos cogido nada de las cosas. He perdido la cabeza, eso gilipollas. Es... Hacia... Hacia el norte. Hacia el norte, sí. Hacia la punta del barco, ¿no es? Sí, hacia el otro barco, sí. Yo, con vuestro permiso, me vuelvo al suelo. He perdido la cabeza. No la ha pillado. Es un gilipollas. Bueno, pues nada, 4 hemos conseguido todas. No me lo puedo creer. En un director nada más. Yo me llevo ya todos los que me he ido volando por ahí. Hombre, no. Hombre, no, dice. Oye, ¿por qué no me cargas esto? Me han cargado, hijo de puta, ya que está cargado. Ya. ¿Dónde estás, también? En 9800. Ah, vale, sí. Estás como yo, entonces. Esperando aquí, que carga el mundo. Voy volando bajito. ¿Por qué no carga, tío? No sé. ¿Te cuesta? ¿Lag? ¿Lag? Bueno, me he salido de la... De la tiquista. Sí, sí, porque yo también, porque... Ah, vamos a salir. Pues, espera, tío. Hoy salió de verdad. El juego no. Joder, nos va a tirar, tío. ¿Queréis que nos hagamos del juego? El juego no. Digo, igual, si nos desconectamos. La cosa es que está dando un tirón que flipas tú. O sea... Vete a saber. Yo no sé por qué sale de este lag, tío. No es normal. A ver, Laura, desconectate. No, no, sí. ¿Pero habéis ido a Loverworld? No. ¿Habéis solo metido por la puerta, no? No, que no, que no hemos entrado. No, que hemos salido del castillo ese. Del castillo. Estamos aquí en la isla. Vale, vale, vale. Vamos a ser perdidas, tío. En fin, bueno, gente, lo dejamos por aquí. Y ya está. A ver, deja volver a entrar. Sí, deja volver a entrar. Sí, deja volver a entrar. Deja... Vale, estoy en esa. Yo no sé de dónde me quedé, entonces me he quedado. Yo me quedé solo. Volando. Joder, macho, de verdad. Esto es lo normal, macho. A ver. Nada, que no cargate. Lo mejor es que subáis altura 200, os digan las coordenadas y vayáis a seguir. Estamos yendo hacia mi está. No hace falta que nos dé las coordenadas de nada. Ya, lo malo de la altura 200 es que como se pete el server y nos quedemos volando, falamos. Ya. Falamos, pero de aquí intujar o del vacío. Es el que más ha tenido. Bueno, no hay que las quemar bajas. Bueno, a ver. Hay algunas que son... O sea... Y es que no entiendo por qué va a funcionar esto tan mal. O sea... Hago una vez hasta que lo hemos movido al server. Nada, igual. Nada. Cosas que yo paso. De... Ahora tendré que hablar al serio con este hombre. Porque empieza a fallar, pero no empieza a fallar. Y punto. No, pero empieza a fallar porque estamos cargando mucho más. Que no, que no. Dani, que estoy descargado. No me jodas. ¿Sabes? Dicen que es el momento. Dani tiene que morir. ¡Cállate! ¡Me agafes! Es Vodafone. No nos hacemos este peda, Dani. Pasando. Vale, que vale, que vale. Yo voy bien. Yo no puedo. Es que yo voy fatal, tío. O sea, voy por 9000 todavía. No, yo también. Pero voy poco a poco. Espera, anda. Es que no va bien. Yo lo mismo he quedado llegada a la N-City y esta que no tiene barco. Yo lo que estaba pensando en plan ellos... Pensaba cuando habían dicho eso de que se hayan pirado de L-E-N. No, no, no. Es por una puerta, digo yo. Vente, que sé que tenemos una mucho más. Es que salimos. No. No, no, no. No, no, no. No es de caso. Si no salís por una puerta, es otra cosa, ¿eh? Pregunta en Vodafone que a quién te refieres con ese hombre. Y yo le canto... ¿Quién es ese hombre? Pues, ¿quién va a ser? De verdad. Son más dos, más dos. Efectera. Efectera, recargamos los chunis y vamos. Y vamos, vamos. Laura, cántanos algo. No quiero. Hola, bien, bebé. Yo antes he dado Operación Triunfo, así que no puedo cantaros. ¿Por qué? ¿Y tiene que empezar Operación Triunfo para que cantes? Claro que sí. ¿Por qué? Porque, eh, sí. Que chingan triunfitos. ¿Qué tiene el nombre? Los triunfers. Los triunfitos. Los triunfers. Madre mía. Pero eso lleva siendo siendo los triunfitos de uno. No, pero eso se lo había inventado ahora. Que no es siendo los triunfitos. Javier, no es un nombre oficial, pero es como se les llama. Vale, vale, vale. Va mejor ahora. ¿Para mí? No, no, no. A ver, no te preocupes, en Vodafone. Nosotros sabemos a ir de aquí. Tenemos recursos. No, no saben salir de aquí. Te lo digo ya. No sé, me voy a salir. Tenemos que hacer pejerritos. Te lo digo ya. Vale, intenta salir. Vale, ven. Os digo si queréis las coordenadas de un portakir. A tu lado, mírame. Ya hemos llegado los dos antes. A ver si veo en este... Por aquí antes había uno. Por lo menos, pero eran 1.000 o 2.000 blocas. Lo que eran 6.800 o 6.000 y pico. No, no, pero no me voy tan lejos. Si había uno más cerca. No, no, si claro que hay una puesta. Hay una en 2... Menos 2.000. Mira, aquí hay uno. Mira, aquí nosotros tenemos una. Se hais salido, entonces. Si encuentro uno de esos, sí. Bueno, obviamente, pero la cosa es encontrarlos. A ver, voy a decir dónde tenéis uno vosotros. Joder, pero de camino había dos. Ya, por eso. Sí, sí, ya lo... 4.000, no, sí, no. Sí, no, sí, estamos lejos. Según volvíais, había. Menos qué? Menos 1.000 y 1.000. Tenéis uno en... Creo que tenéis uno. O no tenéis uno aquí. Ah, no, este es el MCB. Este es el MCB. Vale, no. Sí, sí, por los... No sé si no hace falta. O sea, que vuelvan por los pasillos y ya está. Que lleguen al portal de origen y ya está. Vale, el portal está en menos... 1.000, menos 1.300, 1.300. Es que yo ya voy por dos cuartos. Me he gastado de las citras. Escucha, ha tirado si ya encontraremos nosotros la salida. Sí. Vale. La más cerca de vuestra posición son esas coordenadas. Vale. Vale. Y estoy volviendo por los puentes. Es sencillo. Ya, ya, ya. ¿Sabéis cruzar con la... Con la haciendo la trampilla y todo eso o no? Sí. Vale, vale. Pero... Pero si volvemos por la que tal no os da igual porque ya está puesta. No. Por la que he puesto yo no está puesta. Ah. Tenéis que hacer la estructura y metimos la... No, no tenemos madera. No tenemos madera. Esa es la cosa. Tiene que tener Ender Pearl. No. Bueno, tenemos Ender Pearl. Bueno, en la parte detrás de donde hayas tirado Ender Pearl. ¿Vale? ¿Dónde te has ido? Hola. He vuelto al castillo, vuelvo al castillo. Nadie me acepta. ¿Qué te estabas siguiendo? Yo no necesitamos ni trampilla. Entonces, así, mira. ¡Uh! Te ha pegado, te ha pegado el Enderman. No lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no tengo Ender Chef. Yo, pues acaso, yo no me hago juego. Yo hago trampilla y ya le. No, en plan, lo que he hecho... A ver, podéis meterle Ender Pearl tranquilamente. Porque aparece en el de la obsidiana y eso está tapado. Ven. Sí, que yo me pongo la trampilla y ya está. No, no, no. Les digo eso a ellos. Que se pongan las paredes del este que te has dicho. Alrededor para que no se vaya a Ender Pearl. Sí. Eso está tapado. Joli. ¡Uhí! ¡Hemos llegado! No, 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 no. Este nos ha puesto... Mira, 1300, 1300. Entonces no era para ir a menos 1300. Es para acá. A ver, no sé cómo estarán los puentes. Tú, pues eso es ahí los puentes de roca. Sencillo. Creo que no hay ningún puente malo. No, es mío, pero joder. Se tiene que desviar un montón. O sea, hay puertas. Donde hemos venido los puentes antes. Vale, por aquí creo que era. Por aquí Laura. Y voy por aquí, creo que he llegado por ellos. Más antes. Ya, más, 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 más. Pero yo... No pasa nada, no pasa nada. No os preocupéis. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Mira, mira, mira a los dos en derrida. Cuidao con eso. Ponte agua debajo. Si no estás de agua, ponte cubo de agua. Yo no sé, Héctor, porque me están atacando. Ahí está. Veis cómo tenemos aquí la boca de gente. Claro que me he perdido, porque te has ido. Yo necesitaba comer, me has empezado a atacar. Háblame. ¡Háblame! ¡Háblame! Me está justo en la espalda. Qué miedo. Pero dímelo cuando te pierdas. ¿Por dónde ha sido esto? Por debajo, el primer puente. Mayday, Mayday. Ah, vale, ya está. Ya está, ya está. ¿Quién va? ¿Vale, ya por aquí? Detrás. Vale. Ah, pues no. Es para acá. ¿Estás cerca? Vete a la espalda. Ve siguiendo los puentes y ya se lo llegará por ello. Vale. Ah, vale, ya está. Ya he visto los puentes. Vale, ya he llegado a la puerta que tienen que llegar allá. A ver, Laura, ¿dónde estás? No, no, ahí estoy yo. ¿Dónde estás? Aquí. Gírate. Sí, vale. Vale, pues ven. Te vas a encontrar. Cuando encuentres el primer puente, ya sé dónde... Por dónde hay... No, 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 no. Pará, entonces. Pará, pará. Volve a la city, porque el puente estaba a ti bloquear el city, casi. No, así. No, porque ya me he recorrido yo todo el este y no estaba. No, pero el pedímetro y no estaba ahí cerca. Coño. Coño, coño. A ver. O sea, es que estamos tíos. Mira, así. Ya, lo acabo de ver. Vale, es que estaba muy cerca. Estaba muy cerca. Ya, pero es que estaba un chico que me había aparecido a mí que se acababa ahí. Ah, no, este es el que salió al puente. Este, Dios, este. Vale, cuidado, Laura. Hay muchos temas. No mires a ninguno. Sí, mirad al suelo. Mirad al suelo y sí. Y ve empujándoles. Ya está. Está aquí. Vale. Era por aquí, ¿no? Sí, era por aquí. Esta es la isla que estaba medio comunicada. Ya os voy a ver. ¿Dónde está mía? No sabéis lo tenso que estoy. No sé, ya se te nota. Total. No, no, a ver. Sí, en el mundo normal no me preocupa. ¿Han cruzado ya el puente, Dani? Sí, 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 lo tengo también. ¿Pero dónde estáis? Vamos por... Ah, vaya, ya está, ya lo veo. Hola. Pero dale a la selita, coño. Hola, no, no hace falta. Que la lleve hasta que salgamos aquí. Venga, el resto es para acá. Queda, pues voy a para allá. Venga, se me siento bloquear. O sea, me estoy clavando las uñas en la... Mis propias uñas en la mano de una manera brutal. ¿Quién ha mirado esto, tío? Yo no. Yo no. ¿Por qué me pega? Ahora mira sin querer, Tren. ¿Cuándo? No, 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 no. No están volando abajo. A lo mejor. Buscando. Sí, mira. Vamos a ver, no es que... No es que... Está poteso, sí, sí. Aquí. ¿Por qué no puedo dejar de volar? ¿Alguien me lo explica? ¿Por qué no puedo dejar? Es avistivo. No. Porque cuando te caes planeas obligatoriamente, Tren. A no ser que dejes de pulsar el espacio, creo. Que no, que no. Que estabas sin pulsar nada y seguías planeando en el suelo. Es que planea. Es que es la función. Me lo da payasa, ¿sabes? Oye, encima que te hago reír para que no estés tenso. Así valora lo que hago por él. Bueno, Héctor, creo que jamás me voy a volver a pisar este sitio. Ha sido bonita la superficie, ¿sabes esto? Ya está. Sí, han sido muy bonitas. Preciosas vistas. Por culo. Preciosas vistas. Yo sí. Preciosísimas. Bueno, si está con en bode, ¿sabes? Tren está planeando la huida de Elen. Madre mía. Venga, soldados. Vamos, vamos, vamos. Me falta otro. Me falta otro. Me falta dos. Ahí, vale. Soldados. Soldados, le llama. Venga, gente traumatizada con el vacío. Venga, va. Que no puede. Se te ha medio deportado. No hemos entendido nada. Lo que decías. Nada, nada. Te va insultando, ¿sabes? O sea, estoy tan tenso que me está empezando a... Gente traumatizada con el vacío, he dicho. Eso de insultos tiene poco. Solo me está riendo. Eso de la mosestren y yo que nos hemos caído. O sea, tío. O sea, yo lo he pasado mal, ¿eh? Es que volando en Elen también lo he pasado mal. Pígame. Yo lo paso peor en el Nether. Volando. Ahí sí que lo paso mal yo, de verdad. Ah, bueno, claro. Es que eso da... Eso da canguele. Pero bueno, eso... Al fin y al cabo... Al fin y al cabo te mueres y es muy probable que no pierdas tu inventario, ¿sabes? Al menos las cosas de Netherite no las pierdes, eso es seguro, ¿sabes? Ahora, pero en antaño... Cuando no había... Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. En el Nether y era seguramente todo perdido. Sí, sí, sí. Volando. Hola, Juanes. Bien, hemos llegado a Salpica Más. Tengo ya una trampilla hecha ya. Por eso. Venga. Vale. Procedan. Venga, caza. Vamos. Con la tontería me acabo el cubazo, ¿eh? Vamos, venga, vamos. Venga. Toma por culo ya este puto sitio de mierda. Esto es de tus cojones. Héctor, le he dado un 10 de 10 en TripAdvisor. Mejor sitio, ¿eh, Héctor? Gente muy hospitalaria. Grandes vistas. Sobre todo las vistas. Es lo que más le ha gustado a Héctor. Sí, debes tres millones. Sí. Toma, señor Héctor. Tus elitras. Héctor, por favor. Mira, mira a Wilfred a subir en un farolillo. Espera, hay que ver a si a Wilfred a subir en un farolillo. Pero... Héctor. Ángel, ven a la vida. Ah, voy, voy, voy. Ah, no, se ha bajado. Ay. No. Ha venido a saludarme. Iba a decir que no tenía el chichi para el farolillo. La vi. Mira, ahí está. Ahí está, ¿eh? La mesa. Es la reina. Wilfred a 3. Quiere... No tiene el chichi para el farolillo. Quiere superar a Wilfred a 2. No tiene la vida. No tiene la vida.